Desde el 15 de diciembre y hasta el próximo 8 de enero de 2024, la Corporación Ángeles Verdes en Tlaxcala realiza un operativo navideño con la participación de 13 elementos y 5 unidades que brindan atención en las principales carreteras del Estado. El encargado de la Corporación, Juan Antonio Paredes Nava, indicó que trabajan diariamente de 8 a 21 horas en 5 rutas estratégicas. Todas parten de aquí del centro de Tlaxcala, rumbo a Calpulalpa, Tlaxco, Huamantla, Arco Norte y aquí en el centro de Tlaxcala. Son 5 unidades que estarán disponibles para este operativo y estamos hablando de 13 elementos que estarán trabajando. Agregó que los automovilistas que requieran asistencia vial pueden marcar al número de la Corporación y proporcionar una referencia exacta del kilómetro donde se encuentra varado el vehículo. En cuestión de minutos, una unidad de la Corporación llegará al auxilio. Lo que se necesite, lo que haga necesario, calentamientos de vehículos, ponchaduras, cambio de una refacción, pedir un mecánico o una grúa si así lo necesitan. Tenemos el teléfono local, el 246-46, 236-06, el 078 y inmediatamente nos localizan y acudiremos a atenderlos. Juan Antonio Paredes recordó a la ciudadanía que la Corporación Ángeles Verdes ofrece servicios gratuitos durante todo el año, pero en temporada vacacional refuerzan su presencia. Para Coracyt Noticias, Marian Gómez. Gracias. 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 Gracias.